Buenos días Raza, aquí venimos a levantar la troca de Jerry Tweek Tweek o Tweek, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ahí viene atrás con el static lío Venimos a levantarla aquí por el 10 y la juega en Houston A ver cómo quedó, cómo está, se la voy a arreglar, no lo he visto yo, se me hace que ni él se acuerda cómo quedó Pero, aquí vamos, mira bien quemado el pinche choro Yo te les pongo un clip ahí, vamos a la troca de Jerry Tweek, aquí estamos en el pinche Oxygen Pero no me traen a tocar Jerry Tweek Hey chiquitín, Hachiro Chiquitín, Hachiro Chiquitín, Hachiro Chiquitín, Hachiro Chiquitín, Hachiro y 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